Una chamaca me presumía que ella fumaba marihuana Como creía que no fumaba, enrole también esta ganga Oye Beckman, ponle pa'l culeo, la gata anda buscando que le de perreo Tony Luke al ilegal, ponte pa'l culeo, peiten por 94 Perreo a lo honder al estilo mexicano Marimba pa' la nena que me siga bellaqueando Beckman, ponle ritmo pa' la disco aquí sonando Ponte pa'l culeo, peiten por 94 Perreo a lo honder al estilo mexicano Marimba pa' la nena que me siga bellaqueando Beckman, ponle ritmo pa' la disco aquí sonando Oye Beckman, ponle pa'l culeo, culeo, culeo Ponle pa'l culeo, culeo, culeo Ponle, ponle pa'l, 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 pa'l Ponle ponle ritmo paladico aquí sonando Ponle ritmo paladico aquí sonando Perreo balón, era el estilo mexicano Marimpa pa' la nena que me siga bellaqueando Siga bellaqueando Siga bellaqueando Me jureo, pongo bellaqueo Chicas hasta el suelo moviéndome ese trofeo La disco está llena pero mami te lo veo Y si te me duermes baby también te lo veo Y si te me duermes baby también te lo veo También te lo veo Pongo bellaqueo, chicas hasta el suelo, moviéndome ese trofeo Chicas hasta el suelo, hasta el suelo, hasta el suelo Pongo bellaqueo, bellaqueo Y si te me duermes baby también te lo veo Oye big man, dile quienes son los que están matando Y pa' los chamaquitos ya que me tiran bla 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 Puro underground perreo les damos a dar Y pa' los chamaquitos ya que me tiran bla 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 Puro perreo, perreo, puro perreo Y pa' los chamaquitos ya que me tiran bla 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 Puro underground perreo les damos a dar Y pa' los chamaquitos ya que me tiran bla 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 Puro perreo, perreo, puro perreo, perreo Y esto pa' los chamacos que me tiran tanta mierda Gracias por su tiempo aquí tienen su recompensa Aquí somos los duros pésale a quien le pesa Tú no tienes lo que yo lo que tienes Paname de besos, gata panamio Amarra bien a tu pronta que la veo Cada viernes con condones en la bolsa Y anda buscando lo que tú no puedes darle Así que ponte pa'l culeo si no yo tendré que dar Pa' los chamaquitos ya que me tiran bla bla bla, puro underground perreo les vamos a dar Y pa' los chamaquitos ya que me tiran bla bla bla, puro perreo, perreo, puro perreo Pa' los chamaquitos ya que me tiran bla bla bla, puro underground perreo les vamos a dar Y pa' los chamaquitos ya que me tiran bla bla bla, puro perreo, perreo, puro perreo, perreo Así que vámonos pa' el party que la nena ya está loca, me pide que le toque, que le regale de mota Los reyes de este party los que aquí están sonando DJ, Ben, Tony, Luca, todos están matando Oh baby, yo fumo marihuana Tú dime si tú quieres un poco de esta gacha Oh baby, yo fumo marihuana Onde ve un perreo culeo para esta gata Oh baby, yo fumo marihuana Tú dime si tú quieres un poco de esta gacha Oh baby, yo fumo marihuana Onde ve un perreo culeo para esta gata Onde ve un perreo, on, on, onde ve un perreo Onde ve un perreo culeo para esta gata Onde ve un perreo, on, onde ve un perreo Onde ve un perreo culeo para esta gata Dime si tú quieres un poco de esta gacha Dime si tú quieres un poco de esta gacha Oye Big Man, dile quiénes son los que están matando Los que tienen el par y ratón van a estar en el cuarto Estos underground, yo Light on, yeah Son ni lugar ilegal, yo International Inc Matándolos Gracias por ver el video